¿Te perdiste algún capítulo? ¿No te atreves a decirme que tienes una amante? Tengo que seguir haciéndome la tonta y pretender que aquí no esté pasando nada. Lo que sucede es que quería aprovechar mi hora de comida para atender un asunto familiar, pero... No, no tiene usted por qué darme ninguna explicación. Tengo una familia que defender. Y créame que esa familia pesa mucho más que mi orgullo. Todos los sábados y domingos traemos para ti la oportunidad de revivir los últimos episodios de Todo por Amor. Corazón. Corazón. La vida que sueñas. Cuando el amor traspasa la pantalla chica, la realidad se convierte en su mejor aliada. Te presentamos cinco parejas cuyo amor rebasó las telenovelas. Cinco. Fernando Luján y Marta Mariana Castro. El protagonista de Mirada de Mujer actuó con quien años después se convirtiera en su esposa. En telenovela, Marta Mariana interpretaba a la joven amante de Luján. Cuatro. Silvia Navarro y Sergio Basáñez. La química que existía entre la pareja llevó a realizar cuatro melodramas juntos y los convirtió en una de las favoritas del público. A pesar de tener una relación fugaz, la amistad siguió entre ellos. Tres. Marimar Vega y Víctor García. La actriz y el cantante comenzaron un largo romance después de compartir foro en las grabaciones de Los Sánchez. Dos. Claudia Álvarez y Yair. El flechazo entre Yair y Claudia Álvarez se dio en los foros de Bellezas Indomables. Uno. Christian Bach y Humberto Zurita. En 1986 compartieron créditos en una novela. Su amor llegó tan lejos que ese mismo año se casaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te perdiste algún capítulo? ¡Víctor, un trancazo le hubieras metido! ¡Oyeme, bájale! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate por nada! ¡No me dejáis! Todos los sábados y domingos traemos para ti la oportunidad de revivir los episodios de Dos Chicos de Cuidado. ¿Cómo están, mi patrilla? ¡Qué menso eres, Víctor! A ver qué. Corazón, la vida que sueñas. No te amo, mi amor. Si sabes que te amo. Todo lo que hago, lo hago por ti. Para cuidarte. Para protegerte. ¿Tú crees que vas a poder, prima? Aquí tengo la dirección del edificio donde vive el maldito de Gabriel. Soy bien buena para investigar direcciones. Ese desgraciado va a pagar hoy mismo por la cochinada que le hizo a mi Martita. ¡Ja, da, da! ¡Ja, da! Gracias.